Esta tarde aún tenemos otros dos puntos de conexión en Oviedo y Llanes. Allí llevan 11 años enseñando los secretos de una lengua propia de una profesión prácticamente desaparecida. Luis Serrano, buenas tardes. Sida brota, zancañera, que quiero decir. Buenas tardes, compañera. ¿Qué tal María? Asturias. Hoy estamos en Nueva de Llanes para seguir aprendiendo, cómo no, de una de las cinco jergas gremiales. Hablamos de la síriga y lo hacemos con quien realmente saben, con quien fueron tejeros, porque esa lengua nació arriba, en los tellaos. En unos minutos vamos a sacar el diccionario y, sobre todo, les vamos a aprender a hablar esta jerga. Y lo vamos a hacer en un chichín del Mataliego. Apararemos a verbear a quiezo en Conexión Asturias. Ahí es nada. Ahí, así que apúntalo, ¿eh? Álvaras son lesfaves, ha hablado en síriga, ¿vale? Así que apúntalo bien y eso. Y, por cierto, otra palabra más, ya que estamos hablando del campo. ¿Saben ustedes cómo se dice caballo? Pues gañán. Es que suena como insulto, pero no, no, no. Gañán, gañán se dice. Oye, ¿y qué es pete? Y va a decirlo ahora, María, es un paisano que no entiende ni papa de síriga. Ese es un pete y este es un servidor. Porque, vamos, hay hasta chistes, ¿eh? Luego vamos a pedir a Pedro, el más veterano de todos, que nos cuente un chiste en síriga. Luego ya traducimos, ¿eh? Luego lo ponemos ahí por debajo. Bueno, como podéis comprobar, toda la gente que hay... Buenas tardes, llega tarde, ¿eh? Un poquitín, sí. Un poquitín, ¿no? Un poquitín bastante, ¿eh? No, no riño, no riño, no riño. Con todo el amor del mundo. Que, como decimos, vemos bastante gente. Porque, claro, yo contaba, y os lo digo en serio, ¿eh? Contaba con 8 o 10 personas y en las clases hay más de 30 personas. Hoy no han podido estar todos, porque hay gente que trabaja y demás, que normalmente se da la clase a partir de las 8 y media de la tarde, por el trabajo uno y otro, y aquí la gente que ha podido escaparse antes para estar con nosotros. Y vemos todo tipo de gente, paisanos, paisanas, jóvenes incluso, que los tenemos por ahí al fondo, o incluso aquí esta rubia que tenemos aquí, que dice a mí no me saques, no me saques, pues también, ahí está. Por cierto, ¿sabes decirme no me saques en la tele en síriga? Uy. Uy. No me saques. Lo dejamos para la segunda conexión. Vete buscando ahí, si te parece, en el diccionario, ¿eh? No me saques en la tele en síriga. Bueno, aquí los tenemos, como decíamos, y voy a interrumpir un poco la clase, que estábamos, como decía, en las labores del campo, y tenemos aquí quienes dan la clase, los dos sebaristos, que los tenemos aquí, telleros, y Pedro, el más veterano, ahí al fondo, que también es un tellero, y además luego nos va a contar un chiste y todo. No sin antes hablar con Tomás Amieva, un poco el coordinador de este tipo de cursos. Tomás, ¿te puedes levantar, por favor? Así damos un pequeño respiro a la clase. Muy buenas tardes. Muy buenas. Ponte para acá, que te vean todos la mar de guapo. Desde el año 2007, realizando este tipo de cursos. Y esto no decae, al contrario, esto va más. Sí, ahí tienes la prueba. La primera vez que se nos ocurrió hacer un taller de síriga, tenemos que decir taller y no curso, porque no hay nadie que sea maestro que pueda dar un curso, entonces nosotros lo denominamos taller. Hablamos, damos nuestras opiniones. Esto surgió en Llanes, con el director de la Casa de la Cultura, Eugenio del Río, que era cliente habitual del chigre que tenía yo en aquella época. Y un día, pues, Eugenio por la parte de fuera, yo por la parte de dentro, y un Yayu Shidu en medio. Oye, ¿por qué no hacemos esto? Y tira para adelante. ¿Cómo hacerlo? Pues nos ayudamos de Evaristo Concha, Evaristo Celorio, Pedro Gutiérrez, de aquella contábamos también con Juanito Remis, y Juan Ríos, dos señores de Villaormes también, que ya no pueden venir con nosotros, porque ya son demasiado mayorinos, ya no nos pueden acompañar. Y así empezamos. Empezamos el primer año, pues, éramos 25, 24, 25 y tal, y poco a poco fue a más, fue a más, fue a más. Y estuvimos durante 10 años haciéndolos en la Casa de la Cultura, en Llanes. Vamos a enseñar la foto, mira. Esta foto es del segundo taller... No, del primero. Del segundo. Del primero. Espera, están aquí discutiendo. Pero discutir en Siriga, ¿eh? De los comienzos. De los comienzos, claro. Vamos a... Espera, déjamelo así. Enseñamos. Eso es el primer taller de Siriga en la Casa de la Cultura, en Llanes. Y estuvimos durante 10 años haciéndolo en Llanes. Y hace dos años, por problemas de organización, problemas de trabajo, bueno, pues nos dijeron que no nos lo podían hacer allí. Entonces vinimos aquí, y ahora lo estamos haciendo en Nueva. Y ahí además contábamos siempre con Ramón Melijosa. Este se libró de la tellera y se metió peluqueru, de una familia donde todos eran telleros, ¿eh? Y dentro de su peluquería él seguía hablando a la Siriga, él seguía en contacto con toda la gente. Cuando venía de la tellera iba a cortarles el pelu, ¿eh? Y él consiguió hacer un diccionario de Siriga. Y el que tenemos aquí en la mano. Y es el primero que está hecho en castellano Siriga, cuando todo lo que se había hecho antes era al revés, Siriga-castellano. Déjamelo a mí, porque empezáis aquí a hablar, y claro, yo no me entero y prefiero tener esto en la mano. Yo sí que es déjote el micrófono, porque hablas y hablas y hablas y van a pasar los cinco minutos de la conexión. Tomás, ya te vale. Bueno, puedes continuar la clase, que luego seguimos charlando, si te parece. Y en unos minutos, sobre todo, queremos hablar con ellos, con los que son los que mantienen viva a día de hoy esta jerga. En unos minutos, aquí con los ebaristos, y cómo no, con mi amigo Pedro, que lo tenemos ahí al fondo. En unos minutos regresamos. Vamos en este taller de la Siriga, y antes hablábamos con Sara a ver si hacía los deberes. El tema, si sabía, si se atrevía a decirme, no me saques en televisión. E hizo los deberes. Sara, ¿cómo oye? Unia, apárame en el bisonteador de gacheces. ¿Bisonteador significa televisión? Televisión, bisonteador de gacheces. Ahí está, bisonteador de gacheces. Bueno, muy bien, muchas gracias, ¿eh? Oye, alumnos aplicados, pero yo también, ¿eh? María, si yo te digo, déjame ver la chuleta, ¿eh? María, ¿egún, aparás, sida, asco, de...? ¿Qué te estoy diciendo? Ustedes piensen, a ver, ¿qué significa? ¡Ja, ja, ja! Luis Serrano, que no hemos entendido, ni Castaña, para que nos vamos a engañar, pero dinos exactamente, porque nos tienes así como, ¿qué querrá decir? Pues te estaba diciendo, María, que esta tarde venías muy guapa. Que también, oye, los tejeros lanzaban piropos, claro. Ahí está, ahí lo tienes. Aunque yo me quedo con la frase de Sara, con lo de bisonteador de gacheces. Que claro, digo, y no me saques en televisión, pero claro, es que bisonteador de gacheces, el tema de gacheces son mentiras. ¡Ay, ay, ya me escoció! Pero, ¿cómo que mentiras? La tele no cuenta mentiras. No cuenta ni una mentira. No me mueres así, Sara. Bueno, también de verdad, pero bueno, a mí me llamó mucho la atención de bisonteador de gacheces a la hora de decirlo. Sara, por cierto, ¿por qué estás en este curso? ¿Qué te motivó? Pues llevo ya cinco años. Y bueno, porque mi abuela siempre escuché palabras sueltas así que las decía. Ella no fue tejera ni tuvo familias en tejera, pero antiguamente eso, se mezclaban muchas palabras de la sírega. Y bueno, me enteré que había un curso en la Casa Cultura y para allá fui. Y ya llevo seis años. Cinco y ya estoy el de seis. ¡Olé! ¡Uy, bárbaro! Y seguirá, y seguirá. Oye, es complicado, ¿eh? Sí, sí, bueno, un poco sí. Son 700 palabras, pero, oye, hay que... Es complicado, sí. ¿Ahora hay? Sí, sí. Pues hay que seguir, hay que seguir. Son palabras tomadas prestadas del castellano e incluso dándoles un poco la vuelta. Hay palabras también que se toman o que utilizamos del asturiano, como atropar, por ejemplo, que es a juntar, hay muchas palabras, o incluso, lógicamente, que combinan con el euskera. Sargadúa, la sidra, que se dice en síriga, pero también se dice en el euskera. Y quien saben son, lógicamente, los tejeros, que están contando aquí historias que, claro, por eso tienen la clase llena a rebosar, que hay muy pocas sillas vacías. Y por culpa de estos hombres, tenemos ahí a Pedro el veterano, que ahora voy a ir con él para que nos cuente el chiste, no sin antes hablar con la pareja de Evaristos. Aquí los tengo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la verdad que presta a dar clases con el aula llena, ¿eh? Hombre, eso es lo principal. Y cada vez más. Y digo yo, ¿cómo enseñáis? Es decir, ¿váis directamente a las palabras, contáis historias o cómo lo hacéis? Se cuentan la historia de lo que pasó en la tejera y se va a las palabras que hay escritas. Ajá. Ese es el secreto, ¿eh? Ese es el secreto. Claro, claro, ahí está. Que decía yo lo de visontador de gacheces, a mí me pilló a Isara, ¿eh? Sí. Lo de las mentiras. Sí. Pero bueno, que quiero irme hacia Pedro, que tiene... ¿Cuántos años? Pedro, ¿cuántos años tiene? 90. 90 años y te ha hecho un chaval. A ver, voy a arrodillarme. Pedro, ¿cómo oye lo que estaba usted contando antes de la historia de los telleros? Bueno, pues muy fácil. La marcha y lo que se funcionaba y tal. Lo que había. Lo que había. El que me diga a mí que a la tellera iba a comer bien y a dormir y no pasar brío, ese digo que no agolió la tellera. Ese no lo olió. Que por cierto, que antes eran mal vistos. ¿Por qué? Bueno, más vistos en un sentido. Aún en un alfabeto no hay ministro que no vuelva. Aún en un alfabeto. Porque están siempre con la disconfianza. Ahí está. Y entonces, en 25 llevan 3. Que le digo yo que antes de decir asturiano, la gente... ¡Uy! ¿O qué? Ya. Los asturianos teníamos muy mala fama. ¿Pero por qué? ¿Por qué si yo? Por dinamiteros, por guerreros, por la Casa Santa. Había, yo, lo puedo decir muy alto, estuve con un agente de Niembru que fue 27 veces a misa. Me sentaba en el banco de alante, aquí tiene un nieto presente, en el banco de alante, con el padre del cura, con el veterinario y con el juez, en el banco de alante. Y en la mesa que yo comía, cada día que iba a misa, ponía un repico. Bueno, bueno, bueno. En las quintanillas de Burgos. Sí, no, si seguimos, Pedro, sigue y sigue y sigue. Oye, le damos un aplauso, por favor. Y qué gusto escucharle. Porque toda una... Claro que da gusto. Yo me quedaba aquí y tiene historias, historias para, vamos, para no aburrir. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Pedro, que continúe muchos años enseñando la síriga, ¿eh? Y contando su historia. De muchas cosas. Y contando historias. Ya, ya se me van. Hay otra historia, por ejemplo, de los callejos. Pedro, esta me la va a contar, si le parece, el próximo curso. Bueno. ¿Quedamos en eso? Vale. Venga. Y cantamos una canción en síriga, para el curso que viene también. Eso, vamos a cantar. Ah, y el chiste, por cierto, el chiste, el chiste que se me quedaba. Por favor, darme un minutín más. Cuénteme el chiste que me contó antes, en síriga. Ah, pues yo ya no me recuerdo. El del enterrador, ¿qué le dijo al muerto? Ah, ponte curioso que el viaje es largo. Pero en síriga. ¿Eh? En síriga, ¿cómo oye? ¿Qué le dijo? Eso. Ponte sidu que la elastición es muy arangue. Ahí está. La traducción. Que te pongas guapo que el viaje es muy largo. Ahí está, ahí está. Bueno, Pedro, muchísimas gracias, ¿eh? Que conserva usted la salud y el buen humor. No solo a Pedro, sino también a los evaristos. Lo dejamos aquí. Seguimos aprendiendo síriga. Y ojalá podamos seguir aprendiendo de ellos durante muchísimos años más. Tres siglos de historia. Ahí es nada, ¿eh? Y ojalá pedale. Ojalá conmigo. Ojalá. Ojalá conmigo. Ojalá conmigo. Ojalá-